La tierra está maldita y el amor con gripe en cama la gente en guerra grita, huye, mata, rompe y brama al hombre lo ha mareado, el humo al incendiar y ahora entreverau no sabe dónde va voltea lo que ve por gusto de voltear pero sin convicción ni fe que zapa señor, que todo es demencia los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar los reyes temblando remueven el mazo buscando un yobaca para disparar y en medio del caos que horroriza y espanta la paz está en llanta y el peso ha bajado hoy todo Dios se queja y es que el hombre anda sin cueva volvió la casa vieja antes de construir la nueva creyó que era cuestión de alzarse y nada más romper lo consagrado, matar lo que adoró no vio que a su pesar no estaba preparado y él solo se enredó al saltar que zapa señor que ya no hay borobones las minas se han puesto peor que los varones y embrollan al hombre que el tiro ha boleado lo ven errar tejos a un dedo del sapo y en vez de ayudarlo lo dejan colgado ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar la tierra está maldita y el amor con gripe en cama la gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama al hombre lo ha mareado el humo al incendiar y ahora entreverado y no sabe dónde va voltea lo que ve por gusto de voltear pero sin convicción ni fe